Muy buenas noches a todos, ya descansando aquí en Tuxpan, Veracruz. Muy agradecido absolutamente con toda la gente que conocí en el trayecto de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Mi garguita está un poquito lastimada porque ya ven cómo son los regimontanos y me dejaron tomar mucho. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todos, en especial al Ayuntamiento de González, Tamaulipas. Gracias.